Buenas Hablando de Roma La puerta asoma Te ha salido Vas a entrar, ¿no? Para esperarte Eh, si, estoy bien Te ha salido ¿Crees que jugamos una de 5 o Tinda? Eh, si, estoy bien No se lee ¿Jugamos una de 5 o Tinda? Eh, jugamos 5 Ahí, si Podemos echar uno en otro ¿Qué os parece? Hola Hola ¿Dónde es? Yo por mi, si Yo solo digo una cosa Que esto no es como el WoW Este juego no tiene profesiones Ni tiene Ogrimán Ni... Lo que ella no juega de asesina Su ordenador no puede, eh Yo ya lo he probado y que va Parece fatal De que esto no se como Se laguea mucho Dimee Bueno, o invita alguno Es que yo no la tengo ahí ya Espera Amor Venga, vamos ¿Cómo se llama en Steam? ¿Cómo se llama en Steam? ¿Qué símbolo tiene de icono? ¿Qué símbolo tiene de icono? O crear alguno, tío Es que no la tengo ¿Me escucháis? Sí Vale, sí Puedo invitar yo si queréis Hacerno Puedo invitar ¿Mata a tus amigos? No, ¿No? A ver que no está Sí, sí ¿Mata a tus amigos? No, no Está iniciando en la verdad Bueno, ¿Quién es el primer killer? Yo soy malisimo, eh Nos pillo en la vida Yo mismo ¿Quién es el primer killer? Tú mismo, ¿cómo te cambias? Ah, me muevo. Tía, dos kills, tío. A la izquierda le das a cambiar. Cambiar supervivientes es necesario. Espérate a ver si entra esta. No, pues tienes que poner en ajuste que podamos coger todas las cosas. Tienes la partida. Ah, vale, es que esta es tu de killer. Tendré que cambiar. ¿Todo? Venga, iros poniendo per... Ah, no deja con todas, ¿no? Sí, sí. ¿Sí o no? ¿Qué? Es que tío, deja con todas, deja con todo. Sí. ¿Aquí ya? Sí, sí, ya deja todas las piedras. Voy a cojar todo. Tío. Tío. ¿Y esto? No las conozco. Bueno, depende de quién hay, creo. No, no tengo alguna locura. Otra vez no, ¿verdad? Una locura. No vale ponerse cosas rojas, ¿eh? O sí. Hombre, es un abuso. ¿Qué son estas rojas? Por los accesorios. No. Ahí tú te puedes poner una jeringuilla que te cura. Ahí está. Que te va a salir. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Tío. Tío. A ver qué ping me da. No sale, ¿no? Yo también. ¿Dónde estás? ¿A las 40? A ver. Ahí está. Vuelta a las distancias de la volante. Mal entendido, ¿no? Y si la ponemos todo... Bueno, me cambio de canal. Venga. Para que tenga un poquito más de emoción. Cuando estéis le dais a ready. A ver. Tres. 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 рен. Tres. Minas, risas. Tres. Tres. Chi, Dres. Tres. Cres. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a padecer un rato. Gracias. Ya no tenemos todas las percas. Ya bueno. Pero lo que me asustaba era la caja. A que mola lo de correr. Todavía no lo has completado. ¿Tienes jugado? Ayer. ¿Cuáles tengo yo? ¿Tiene acciones cooperativas durante 180 segundos? ¿Posible? ¿Tiene una de killer normal? ¿Qué pasa? ¿Que no quiere? ¿La juega no la quiere o qué? No, me ha dicho que me espere un momento. Hay que hacer alguno facilito. A ver si me sale en pardillo. ¿Los haces correr en línea recta? Está maga el palito, eh. Si, pero te has grabado la partida, eh. Luego me queda un tallado ahí en una rueda, pero... Es que no corría nada, es una mierda. y mente al final cómo funciona yo te hace hecho a ti si tú estás en menos de 32 metros te puedo ver pero me he enterado ya cuando estaba la partida ya medio agarrar con caja el derecho claro igual que con botiquín no pero bueno está bien coño yo yo se lo visto al menos 13 y a un cachoteo si yo no 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 nada nada la primera hostia que me ha dado ha sido vamos y te he visto vaya yo que no sabía cómo me curado como se cura uno está tío que triste con el espacio ya y yo dándole a todo y nada has dicho que no valían ítems rojos no hay pues se me ha escapado no quiero ver los demás porque que no valían ítems rojos y no las escuchas y yo que no sabía cómo se cura el instante y es un ítem rojo si te curas instantáneo me he curado me has pegado una hostia allí a la puerta ya pero es que no se ha oído no es esto no he leado nada no 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 bueno acciones cooperativas con esto sabes que van a van a un motor lo explotan y se van buena estrategia será no no si ves la partida vas a ver que está todo el rato explotándote por todos lados es desproporcionado es mayor vale y no hay ruina tengo tengo hoy sí me ha visto todo joder tío tengo la negra tío la negra la claude no en serio que joder donde hay un motor se llama otra partida tío joder le he dado esquinazos a esto lo habían cambiado un poco más sigue persiguiendo tío sigue persiguiendo me habrá visto no me habrá visto me ha visto de hecho vamos vamos yo tengo casi un motor hecho bueno lo he despistado he puesto mi granito de arena va para la casa está que tiene dos pisos a la mía y como me vio tan directo me suena el motor si se me acaba de desconectar una más empezar tío yo creo que se habrá da cuenta que es ruina o algo se habrá un tan pánico este se lo dijo a valor me está campeando un poco malo es porque si me he escapado yo el nivel sabe se va o que no no está arriba mirándome todo el rato así que dejándome a morir no hombre no está ahí alguno cerca si tío pues mira que me dejo ver vale me ha visto ya no parece que no no quiere conmigo no te ves arriba está arriba tío es que hijo de puta es es que es que hago tío si te saco ahí te va mira te cubre una hostia si hombre fase 3 hijo de puta sabes lo queda ahí cargando para joder se ha quedado pillado que te ha dado que va si está campeando amor y está en fase 3 te he tirado una hostia no he visto yo algo tan cerdo mucho tiempo eh si te pongo el programa de paquero se escuche aquí morimos todos se queda contigo zayda es que está en fase 3 y corre un huevo sabes no yo no lo veo está conmigo yendo a uno que está en una casa no ya encontré no ya encontré coño está aquí que hay un palet seguro que puta manquita la ruina se ha quedado en cuadro pequeñito mierda a este motor se ha quedado en la ruina pared está metido abajo no parece que se ha ido va por nosotros directos eh tendrá barbacoa por si viene me quedo yo aquí y te vas tú a salvarlo vale viene 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 vete 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 hijo de puta va muy lagueado tira ah este cabrón además que van por peso eso se laguea mucho su ordenador mira vete a por el al doble a como corrida estaba el cabrón por a a Buah, corre que te cagas, tío. Es que es imposible. Sabes que te va a campear, ¿no? Ah, pues me campeas. No me lo has sacado, tío. Es que es la única manera. No, no ha campeado. Si con que campeas aún no se te quede en tres. Ya es todo mucho más fácil. Va por vosotros, ¿eh? Buscar un paleo o algo. Es que os ve durante cinco segundos, claro. Pues vete a sabrarme, Kron, cuando pueda. Fuh, lo tomas por saco. Coño, las piedras. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. De línea resta. Vámonos, vete pa' acá. Ven, que te curo. Salta por la ventana. Cuando venga. Que viene, vamos, vamos. Que sí, salta, 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 salta. Por Dios, salta, por Dios. Que me sale. Como estás cerca, me sale curar en vez de saltar. ¿Dónde coño se sale? Me voy a pegar una hostia, míralo. Pero es que arriba ya vale. No es palé, no veo. Estoy yendo a sacarla. Bueno, ve a sacarla, pero yo estoy muerto, eh. Madre mía, que de vueltas quedas, Kron, tío. Me cago en tal. Te has tocado con todas las piedras del mapa. Me jodas, Kron. Que me hemos sacrificado, me he sacrificado para nada. He llegado justo para ver cómo se moría. O sea, hay que buscar la trampilla, dices, ¿no? Sí, está conmigo. Bueno, búscala mientras, si quieres. Trampilla, quédate en una puerta. ¿Tú estás pasando bien, Kron? Bueno. Eso es lo importante. En grande. Me va a dar ya, si tiene el BlockLash a tope, tío. Si es que... O sea, no puedo aguantarlo más, tío. No dudas como corre. No, repare, hombre. O sea, es que va a ver dónde coño estoy ahora. Directo. Me mató, ¿vale? Porque es tontería. Dibuja la trampilla. O sea, fue la bien malo, ¿eh? Ha sacado, ha campeado ahí. Basto. Ahora, no corras, vete a andar, no tienes lo de andar despacio. Claro. Claro, deja marca. ¿Quién es A? No creo que esté. No puedo engañar, ¿sabes? No. 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 Tenía barbacoa a él. No. 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 Pero sabe mal darte de lava ahí vilmente. Ah, ah, ah. Guau, coño. Me estoy echando de kill y me saco un montón de puntos. Perdón, yo también saco un montón ahora. Venga, que estás por aquí, que te he visto, hijo de puta. Pues los puntos de killer le puedes gastar de superviviente. Y viceversa. Ah, se ha encontrado la trampilla, hijo de puta. GG. Mira. Los he invitado a todos. ¿Tenía barbacoa y chile? No. No, no. Simplemente... Joder, te lo estoy diciendo. Escucha cuando estás reparando. Pasa por el lado. Lo despiste yo. Escucho reparar uno. Ah, pues aquí hay uno. Esta ayuda estaba quieta cuando... Te colgó a ti. Pero hombre, porque se ven las bocinas de los motores se ilumina. No entiendo. El motor tiene unas luces arriba. Sí, pero que estaba quieta. Que no estaba en un motor. Estaba en un celdo. Pues no lo ha visto, tío. No tenía nada para ver. Y se fue directa ahí ya. Noają. Ok... Este es un irón original, ¿eh? ... Este es un calor. No tienes una malaba. Y encima de los motores... Sofía de estas survivor depresiones... No, es... práctica yo sí me cojo ahora me cojo uno no lo he probado nunca me gustaría el billy tío por si te chungan hola una vez con estado de la partida coge tu cualquiera de lo probar no vamos a capar tampoco tampoco me sé las buenas ni nada como nunca queréis echar otra estás acabado ya tú si no basta y solo tío que suena país si crea que ando programas y que formate al portátil qué programa será con esa brilla el crack a lo que suena es este que te busca todos los drivers no voy a decir el nombre por si está escuchando a alguien en twitch venga que cron arte killer soy unos cabrones el daloo el daloo juega mucho de killer tío no se como nos anima son los que lleva este tío el alimento es lo que lleva este tío el imbécil ¿Como que no tienes? ¿No quedan cajas? ¿Como que no? ¿Y esto que es? Con 130 cargas Los rojos no valen No, los rojos legendarios Los amarillos Esto Esto no vale ¿Vale? ¿Lo ves? ¿Vale? ¿Dónde está el otro robot? Bueno ¿Dónde está el otro robot? ¿Dónde está el otro robot? ¿Qué? ¿Tonto? ¿Un poe? Hay uno ahí. Roman, ellos van a empezar el viernes. Si. Ya me quedo descolgado de ellos y juego yo solo. Dime. Hola, ready. Es que, mente, ¿cómo he cambiado de ese? No he encontrado en la autocuración, por ejemplo. ¿Dónde es que un caja de herramientas para una partida entre con el gas, tío? Es que no se puede ser más ruin, tío. Seguro que lleváis la caja de herramientas, Lila, los tres. No, no, ¿me oye? Si, dime. No veo a los tres con caja de herramientas, los tres con caja de herramientas, Lila, tío. Se ve que... Jajaja, ahí. Jajaja. Jajaja. El piso para arriba. Jajaja. 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 Ese es y fin, pues... Especificado y putrefacto. No, es al contrario. Enfréntate al pueblerino. ¿A el pueblerino? ¿Cuál es? El que tiene la motosierra El que tiene la motosierra Ese es bueno A mí se me da bien ese Hombre, no creo que lo sepa Llevar, no lo ha cogido nunca Uh, bueno Pues se te va para los lados, eh Si no lo ha cogido nunca Hola, a todos aquí Hola, a buscar motores Motores no Habrá que buscar a la ruina Me imagino que llevará Si Este viene a por mí Ya te ha visto Está conmigo Bueno, lo he perdido, creo Bah, un tostén ha pagado Ah, me ha visto Hijo puta Mátala, mátala No lo he visto venir Seguro que estoy a ruina No lo sé, no me da tiempo Es por empezar el motor Ha venido directo Ha tirado la suerte Ah, ahí te queda Pero, no te voy a usar una caquilla No te voy a usar una caquilla Porque te lo engancha Ah, me ha enganchado otra vez Me ha enganchado otra vez Me ha metido y tengo una caquilla Tiene ruina, no tiene ruina Habéis reparado algo ¿Eh? Ya está visto Ha venido en mi dirección ¡Atero, atero, atero, motor! ¡Ja, ja, y me vio! ¡Ja, ja! Mira si no va a campear, tío Ya, ya, y me he tenido que cruzar con el mapa ¿Estaba en la otra punta? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me pillo! ¿Estaba pillado con la motosierra? No sé Con el mazo, creo Ah, ir a... Ir al rollo, que tengo lo de huir Seguir con... ¡Ah! ¡Ah! Ha entrado en fase 2 Ah, no Pues sí Pensaba que me había cogido la habilidad de huir Pero no, no va a ser esa La habilidad de huir funciona cuando tienes que sacar a tu primer alguien de un gancho ¡Ah! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues me acabo de suicidar ¡Puah! ¡Puah! ¡Aquí llamo! ¡Puah! 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 ¡Pua, tío! ¡Pue, pua, pah! ¡Puah! Te da asquinazo, eh Tiene lo de cerrar las ventanas ¡Puah! Hala, ven Ven a ayudar a hacer el moto Que ya somos cuatro Hala ¡Casi que no venga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me jodas, tío! ¡Puah, jo! joder, que si acaso era el hombre más, ¿dónde estamos? ala, y yo ya me he muerto con la tontería de antes me está llevando de paseo mierda me ha visto a cerrar la ventana otra vez a cerrar la ventana es muy guardo, a ver si ire y yo, a cerrar la ventana otra vez me ahorraron ah muerto, una bellasca muerto, ha dejado de darle al espacio si, le he puesto a darle al portátil y se me ha ido tu dios ella va a morir, no voy a petar a ella se me va a meter abajo Dalor, quédate arriba en la escalera, ahí no, detrás del vión ahí, a la izquierda, a la izquierda, no, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda que no te ve cuando sube ahí no te ve pero si me voy a caer, no? si salta ya, ahí ya no puedo hacer nada ¿y coño? ¿que es de visconia? no se ha ido en la primera vez una caja entera morada hombre, debaí toda caja morada Pinterita morada, si no usas Bueno... Vamos a volver aquí, esto está reparado Ay, ay, que ya le tenías a punto Mira, siempre me pasan No me ha visto Corre, corre 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 Seguro que ha puesto en el mapa No me he fijado que sale al principio Si pone que es aleatorio o no No me he fijado No me he fijado No me he fijado No me he fijado No, no, no. No lo veo No lo veo Está con Zayda Aula Está contigo No se te curo Ni lo he visto aparecer No se te curo Está con Zayda No se te curo No se te curo No se te curo No se curo No se curo No se curo Lo va a morir Amor Eso está buscando No se curo No se curo Ahí No se curo No se curo No se curo No se curo Oh, eh. Pues si que la has visto. Si, si. O la has escuchado y Joel no la he escuchado. La he visto, la he visto yo también, si. Yo la he dejado morir, tío. Si. Imagina quién ha sido. Te juro que no la estaba campeando, eh. Ya, ya, si se lo he dicho. Ya tenía localizada la trampilla. Bueno. ¿Sabes lo que me he puesto, tío, que es súper cheto? Lo de ventana, sí. Bueno, de ventana no. Lo de depredación, póntelo sí o sí. ¿Qué es lo que hace? Un caminito por el suelo de rojo donde está el... El que sea. El que sea, una pasada. Si no, no te encuentro ni de coña aquí en el maizar. De esta manera, el mapa lo has puesto, ¿no? Sí. Sí. Puesto yo a posta. Para ese killer no me joda, tío. Vale. No lo veo, eh. Cuanto... Contraba Zayda por ahí por el camino. Y no la veía. O sea, yo iba con la motosierra de un lado para otro y le he cortado la cabeza. Cuesta mucho en el maizar. Cuesta mucho. Que no, no, no se ve nada. No se ve. Es muy complicado, tío. A mí me ha pasado cuando juego de killer. Digo, joder, el puto maizar. Y luego lo fácil que me encuentran los que no. Ah, echaros una. Que estáis cuatro. No, no. Yo me voy ahí. Dale vosotros si queréis. Pues ni una vez, tío. No, si me va a llamar ya, Emma. Ya a mitad partida me voy a tener que ir. Ay, enamorado. Ni un solo. Tío y yo. No me siquiera que digan gracias. La diapertura de noza, tekyo. No me estoy de acuerdo whatever y entonces es para explicarDon like.